a ver amigos bienvenidos a un nuevo vídeo claro que sí recuerden vamos a meter el código de isla ok este código de isla vamos a meterlo de vuelta de vuelta de vuelta para que lo vean bien una vez que estamos por acá nos venimos para acá ok venga 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 ahí está 47 18 22 54 28 13 entramos ojito eh ojito ok siempre este mapa ya sé siempre este mapa pero pues es que ya no hay otro raza ya no hay otro volvemos a agarrar el arma láser y ya saben apóyennos con el código de creador fanet en la tienda ok ok venimos para acá venga venimos a botón de interacción una vez que estemos por acá ok siete escalones un piso tres cuatro cinco seis y siete ok ok volvemos a subir y aquí tenemos la rampita raza en esta rampita vamos a encontrar lo que es prácticamente el XP y vámonos vámonos venga ok ok un poquito más de speed es difícil encontrar el ángulo pero este video ya lo hemos subido con anterioridad para que vean donde está el ángulo así que recuerda que ya nos puedes apoyar en la tienda épica con el nombre llamado faned ok así que antemano pues ya saben chavales sería todo vamos a poner el código creador llamado faned una vez en el lobby ya saben aquí les dejamos ok 47 18 22 54 28 13 ok 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 6 pisos ok ok 6 pisos 6 pisos ok ok ahí está botón de interacción 4 4 5 5 5 para adelante 4 para la izquierda y 5 para adelante y subimos hasta arriba ok 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 ahí está 10 mil más 10 mil más ok ahí está pues es todo es todo está bien fácil anoten el código de isla ya saben síganos como arroba watchpad en las redes sociales los miro para la próxima ya saben apóyanos por allá ya saben estamos con toda la actitud la actitud el síganos por la actitud